y ya tú sabes con daimon film producción estamos en el caique aquí en el canal mío del blog que estoy empezando este es mi segundo vídeo que estamos pregando en un pequeño espacio de 4 pies cúbicos más o menos donde se puede hacer muchas cosas pues aquí daimon film producción pero está anunciando que por medio de acá abajo en la barra de información va a estar mi número de teléfono y lo que hacemos que sería la fotografía profesional y vídeo profesional hacemos lo que es su existing hacemos wedding hacemos aniversario hace muchas cosas con vídeo y foro a la vez tenemos buenos paquetes bonos especiales para verano y ya casi entrando en el otoño va a haber otros paquetes que yo lo enseño ya tienen un lado de lo que yo voy a llegar ya noviembre ya en mi página de facebook va a estar completamente clausurada referente a muchas cosas porque facebook está publicando muchas cosas negativas y ya eso no me gusta eso pues vamos a estar en pérdico vamos a estar en youtube vamos a estar en la chat vamos a estar en mucho en muchos canales en las redes sociales pronto tenemos una entrevista con jazz jazz iglesia ya tú sabes la que ahí estamos estamos ya pronto para darles entrevistas vamos a dar la entrevista a los diamantes vamos a dar entrevistas a mucha gente en la calle que vamos a hacer en muchas cosas en en grandes en grandes grandes ya tú sabes lo que hay estamos en el año 2017 con el somer ya sabes bien caliente estamos y ya saben que pueden llamar al 4 13 2 3 1 8 8 6 5 y para adelante gracias por su apoyo y ya tú sabes da emoción producción